Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de las redes bayesianas Bien, hasta ahora hemos estado viendo, sobre todo vídeos sobre, bueno, las bases, por así decirlo las herramientas que íbamos a utilizar, bueno, pues para tratar con la incertidumbre, de acuerdo con entornos inciertos, cuando tenemos que, bueno, hacer agentes inteligentes, de acuerdo agentes racionales o inteligentes ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues hasta ahora hemos visto muchas cosas sobre probabilidad, sobre estadística, en definitiva, prácticamente matemáticas ¿Por qué? Porque, para entender bien lo que son las herramientas más potentes que tenemos en este sentido pues en este enfoque, que son las redes bayesianas, pues lo íbamos a necesitar Yo sé que ha sido un poco pesado, y que muchas veces, bueno, pues es un poco tedioso ver todas esas matemáticas y demás pero era importante que si no teniese una buena base, de acuerdo, en matemáticas, sobre probabilidad ¿Por qué? Porque las redes bayesianas va a ser la herramienta con la que vamos a trabajar una y otra vez Las redes bayesianas, bueno, pues son, todos más o menos hemos escuchado algo acerca de ellas Es una herramienta que, en definitiva, es un enfoque mixto entre lo que sería un enfoque simbólico y un enfoque conexionista, por así decirlo, numérico y demás Cuando vimos los primeros vídeos, veíamos que, bueno, pues había diferentes tipos de enfoques Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces decíamos que el enfoque puro, a lo mejor solamente utilizar lógica o solamente utilizar búsquedas en grafos y demás, bueno, pues eso no nos daba, o solo redes neuronales Pues muchas veces no nos daba buenos resultados, ¿no? Aunque, bueno, el tema de las redes neuronales ahora con el aprendizaje profundo y demás parece como que de nuevo están cogiendo mucha fuerza Ya veremos cuáles son los límites que tiene también el aprendizaje profundo Se está empezando ahora, puede ser que sí, que sea una gran herramienta Pero aún así también, el aprendizaje profundo lo que está haciendo es mezclando las redes neuronales también con otra serie de características, bueno, probabilidad sobre todo pero también con otra serie de características, ¿no? Matemáticas, sobre todo Pero aún así, lo que voy es que hay veces que los enfoques mixtos los enfoques que toman, pues diferentes, bueno, pues herramientas de diferentes enfoques pues suelen funcionar bastante bien Y un ejemplo de ello son las redes bayesianas Una red bayesianas, en definitiva, vamos a verlo, es una red, tiene nodo, tiene arcos también o dirigido, de hecho Y, bueno, pues se configura de una cierta manera y eso nos permite, pues hacer inferencias, ¿de acuerdo? Razonamientos, en definitiva ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos a empezar los vídeos y como dije, las redes bayesianas son una herramienta muy potente y muy importante dentro del mundo de la entidad artificial Entonces vamos a ir muy poquito a poco Eso significa que vamos a hacer vídeos, ¿vale? Vídeos no tan largos, más cortitos En el cual, bueno, pues en cada vídeo vamos a ver algunas cositas y vamos a ir avanzando poco a poco en lo que son las redes bayesianas porque es un mundo bastante grande Ya no es como, por ejemplo, las búsquedas Yo que sé, que hemos visto hasta ahora Que, bueno, pues prácticamente en un vídeo podíamos ver un algoritmo Analizarlo, ver sus ventajas, desventajas, el pseudocódigo, ejemplos No, ahora ya tenemos que ir más despacio Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vídeos un poquito más cortitos Pero centrándonos, bueno, pues poco a poco en cada una de las características A lo mejor un vídeo, pues vemos un poco de código En otro vídeo, pues vemos algunos ejemplos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para empezar con las redes bayesianas Vamos a definir, bueno, pues en definitiva una red bayesianas Se suele decir que es, bueno, pues un modelo gráfico probabilístico Entonces, claro, si digo una red bayesianas es un modelo gráfico probabilístico Y voy a decir, bueno, pues ¿qué significa eso? Bueno, pues para ver lo que significa vamos a ir paso a paso ¿De acuerdo? ¿Qué es un modelo? Bueno, pues es un modelo en general En general, es una simplificación del mundo para explicarlo, pues eso, de forma sencilla Es decir, todo el mundo hacemos modelos en nuestra cabeza Todo el mundo hacemos, en definitiva lo que hacemos es que vemos el mundo Y tenemos que enfrentarnos a algún problema o algo, lo que sea Y lo que hacemos es simplificamos Simplificamos, entonces cogemos que, pues lo que cogemos es Las variables y las interacciones más significativas Lo que más importa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no se tiene en cuenta todo Sino que lo que hacemos es simplemente nos quedamos con aquello que es lo más significativo Lo más importante para solucionar ese problema ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se suele llamar prácticamente un modelo Podemos tener modelos estáticos en los cuales solamente lo que hacemos es Pues imaginaros en un momento un mapa Un mapa del mundo, pues es en definitiva Un modelo de la distribución de las diferentes calles, carreteras, edificios y demás Que pueda haber, o montañas o lo que sea, ¿no? Entonces es un modelo estático Porque en definitiva es como quien dice una foto en un momento dado Luego también hay modelos dinámicos en los cuales tienen en cuenta el tiempo El paso del tiempo y demás, ¿no? Son modelos ya más complejos, normalmente Pero en definitiva, no dejan de ser esos modelos Modelos del mundo, modelos de... O sea, lo que hacemos es cada vez que solo resolvemos un problema Cada vez que, pues lo que hacemos es definir un modelo ¿De acuerdo? Entonces, hay que... Si estoy explicando esto es porque quiero remarcar este último punto Y es... Todos los modelos, todos los modelos son erróneos ¿De acuerdo? Es decir, en definitiva no representan fielmente, 100% el mundo ¿Por qué? Porque estamos simplificando, ¿de acuerdo? Estamos quedándonos solamente con ciertas cosas Entonces, todos los modelos tienen algún grado de error Siempre buscamos modelos que sean lo más exactos posible Pero todos los modelos son erróneos Todos, todos tienen algún grado de error, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que son útiles para tratar con problemas Son bastante útiles Por ejemplo, cuando alguien llega Y estudiando un fenómeno físico Determina una fórmula Pues esa fórmula es un modelo Es un modelo de ese fenómeno Con el que vamos a poder trabajar Va a hacer aproximaciones incluso a lo mejor muy buenas, ¿vale? De ese fenómeno físico Pero siempre tiene un pequeño grado de error, ¿de acuerdo? Entonces, por no tener en cuenta ciertas cosas O por simplificar demasiado el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que simplificar lo máximo posible Pero teniendo en cuenta de que siempre Cuanto más simple sea Pues el error que podemos cometer puede ser mayor Ahora sí, los modelos lo que hacemos es Los ponemos en marcha Y vemos, bueno, pues ¿Cómo son de bueno? ¿Cómo lo sabemos? Pues comparándolo con la realidad, ¿no? Entonces, para empezar Las redes bellas enas son un modelo Son un modelo, como digo Gráfico probabilístico, ¿vale? Entonces, simplemente Un modelo gráfico en el sentido Como digo, que va a ser una especie de grafo, ¿vale? En definitiva es un grafo No una especie, sino un grafo Un tipo de grafo en concreto Entonces, como digo Hay que tener muy en cuenta De que siempre que definamos una red bellasiana Bueno, pues vamos a tener un pequeño error Vamos a tener un pequeño error con respecto a la realidad Pero lo que vamos a intentar es minimizar siempre Ese error al máximo, ¿de acuerdo? Como digo, las redes bellasianas son un modelo gráfico Porque es un grafo Luego lo veremos Probabilístico, ¿no? Y probabilístico es porque se basa en la probabilidad Es decir, lo que hace es combinar la probabilidad con los grafos Entonces, a partir de unas evidencias ¿Vale? Que son variables aleatorias observables Recordad de vídeos anteriores De los que hemos visto Por eso hemos visto todos esos vídeos Hablábamos en estadística Existían variables aleatorias ¿Vale? Bueno, pues las observables Recordad del vídeo justo anterior Cuando hemos visto inferencia probabilística Pues que hablábamos de variables observables Y de ocultas o desconocidas, ¿no? Entonces, a partir de unas evidencias Que son las variables aleatorias observables Permite realizar razonamientos Sobre variables desconocidas ¿Vale? Que se representan como variables aleatorias ocultas Entonces, dentro del grafo Dentro de lo que es la red bellasiana Cada nodo va a representar una variable Esa variable puede ser una variable que conozcamos ¿Vale? Que sepamos su valor O puede ser que no lo conozcamos Entonces, lo que vamos a hacer es configurar la red De tal forma Que podamos obtener Bueno, pues aproximaciones ¿Vale? Realizar razonamientos Sobre los valores de esas variables ocultas ¿Vale? De esas variables desconocidas A partir de las que conocemos De las evidencias Que suelen llamar evidencias ¿Vale? ¿De acuerdo? Los modelos probabilísticos Se utilizan para muchas cosas Aquí he puesto unos poquitos ejemplos ¿Vale? Pero para que... Por siempre me gusta poner algún ejemplo Se utiliza para hacer diagnósticos ¿Vale? Que en definitiva un diagnóstico Es dar una explicación De una serie de datos Y en un momento dado Queremos dar una explicación Sobre por qué ocurre eso ¿No? Por ejemplo Los diagnósticos médicos ¿De acuerdo? Es el más típico Pero bueno En definitiva Es dar explicaciones Sobre esos datos Para que se utiliza Para hacer predicciones ¿Vale? Eso se suele llamar Redes causales ¿Vale? Luego veremos Redes causales En las cuales Bueno pues A partir de unas causas Ocurren Bueno pues Unas consecuencias ¿No? Entonces en un momento dado Pues nos usemos unos datos Y lo que queremos ver Es bueno Pues hacer una predicción Al futuro ¿No? Las predicciones Pues las más típicas Suelen ser por ejemplo Las económicas ¿No? La bolsa O cómo va a evolucionar La economía De los países Y demás Pues suelen ser Típicas predicciones Que se suele hacer ¿De acuerdo? También Pero también se utiliza Para muchas más cosas Se utiliza para toma de decisiones Para obtener por ejemplo El valor de la información La teoría de la información Es una teoría muy importante También dentro de la información Inquipcial Y lo veremos Pero se utiliza para muchas Muchas más cosas ¿De acuerdo? Entonces como digo Los modelos Bueno las redes bayesianas Los modelos gráficos probabilísticos Pues Básicamente se basan en esto ¿De acuerdo? Pero haciendo eso Pueden hacer Bueno pues se pueden aplicar A muchos campos A muchas áreas ¿De acuerdo? Bien Nombres Los nombres Aquí he puesto de hecho Una diapositiva solamente Para hablar sobre los nombres ¿Por qué? Bueno las redes bayesianas A lo largo del tiempo Tuvieron una serie de nombres ¿De acuerdo? Entonces a veces Bueno si hay documentación Un poco más antigua Pues os puede llegar a confusión Y muchos de esos nombres También Bueno pues los he puesto Tanto en español Como en inglés Para que Bueno pues lo sepamos Como siempre ¿No? Entonces Las redes bayesianas Bueno pues tienen en inglés El nombre Bayesian Networks ¿De acuerdo? Y es el nombre que hoy en día Pues más se utiliza Pues sobre todo hace unos años Para acá Pues es el nombre Que todo el mundo conocemos Y ahora en inglés Creo que se dice Pace No se dice Vallés Sino Pace ¿Vale? Pero en definitiva Bueno pues son El nombre que se más utiliza ¿De acuerdo? Pero claro Como esto viene De más antiguo ¿De acuerdo? Como se suele siempre pasar Pues antiguamente Por así decirlo Se utilizaban dos nombres También para hablar De las redes bayesianas O inicialmente Antes de hablar De las redes bayesianas Porque las redes bayesianas Empezaron a llamar como tal Cuando se descubrió La propiedad A mediados de los 80 O principios de los 90 Creo que fue De la independencia condicional ¿Vale? Pues antes Se le llamaban también Redes probabilísticas ¿Vale? Probabilistic Networks O redes causales ¿Vale? Causal Networks Hay que Luego lo veremos Las redes causales Son un subconjunto De las redes bayesianas Son un subconjunto De las redes probabilísticas ¿Por qué? Porque las redes bayesianas No pueden como condición Exigible Que tenga Una causa-efecto ¿No? Dentro de Dentro de Como que indice De sus De sus variables O sea Una variable No tiene por qué Se siempre causa De otra ¿No? O una es el efecto De la otra O sea No tiene por qué No es algo No es algo Que por así decirlo Sea exigible Para que haya una redes bayesianas Una redes bayesianas En principio Se puede hacer Bueno En principio Con cualquier tipo de variable Que haya cierta Bueno Pues que unas variables Influyan en otras ¿De acuerdo? Entonces como veremos Muchos Antiguamente Se solía asociar A las redes bayesianas Con las redes de tipo Causa-efecto Y como digo Pues a veces Durante algún tiempo Tuvieron el nombre De red causal ¿Vale? Causal network Pero hoy en día Se considera Se considera un subconjunto De las redes bayesianas También Si nos vamos al mundo Como digo Porque esto es un Un enfoque mixto Entre métodos simbólicos Y métodos conexionistas ¿Vale? O sea en definitiva Pues Lo que serían símbolos Que en definitiva Podemos ver Las variables Y los nodos Como símbolos Y los números Que en definitiva Y las conexiones ¿No? Redes, conexiones y demás Y números Sobre todo Que en definitiva La probabilidad Pues son eso Trabajar con números Entonces En el mundo más Ligado a lo que es La lógica Si está basado En conocimiento Y demás Pues utilizamos también Otros dos nombres Que eran Las redes de creencia Y los mapas de conocimiento Entonces si vais a ese Si vais más a ese enfoque Vais a ver Que a veces se hablaba De belief networks O de knowledge maps ¿Vale? Y eso eran En definitiva Nombres que se le pusieron Cuando Bueno pues Desde el punto de vista De lo que era El enfoque lógico Ya lo veremos Más adelante Pero Tardaremos también un tiempo Pero espero Poderlo también enseñar Pues había unos sistemas Que se estaban basados En conocimiento Que en definitiva Son basados En la lógica En el enfoque lógico Y bueno pues También se hacían Una serie de redes También se empezaron A enlazar Símbolos Conceptos unos con otros Y dentro de esas redes Pues luego se empezaron A aplicar La probabilidad Y entonces también Bueno pues es lo contrario Por así decirlo Al otro enfoque ¿No? En el cual Lo que por así decirlo Lo que tenemos son números Son probabilidades Y lo que hacemos es Empezamos a utilizar Métodos simbólicos Es decir Nodos y demás Para decir Sí, bueno Símbolos En definitiva Un nodo con un nombre Es un símbolo Pues para poder Tratar la incertidumbre Entonces en definitiva Se les daba Se les daba Eso en el nombre ¿De acuerdo? Simplemente eso Que lo sepáis Para que Para que lo tengáis en cuenta Y una cosita más Dentro del mundo de la estadística No lo he puesto aquí Porque como no estamos Otro mundo de la estadística Pues las redes Vallesianas Solo son un tipo Un subconjunto De lo que se llaman Redes gráficas ¿De acuerdo? Dentro del mundo estadístico Hay un tipo de Bueno, es una herramienta Se llaman redes gráficas Y las redes vallesianas Serían un subconjunto De ellas ¿De acuerdo? O sea, que como veis Dependiendo del área O del área de conocimiento Donde estemos tratando Pues cada uno Le ha puesto un nombre diferente Pero hoy en día Como digo Yo voy a referir siempre A ellas como redes vallesianas Porque es el nombre Que hoy en día Se conoce Prácticamente en todos lados ¿De acuerdo? Bien Una definición Más formal Como digo Es una red vallesianas Es un modelo gráfico Probabilístico Que permite Descubrir Distribuciones conjuntas Complejas Como llamamos modelos A partir de distribuciones Condicionales Locales Simples ¿Qué significa esto? El gran avance De las redes vallesianas Es que normalmente Cuando tratábamos Con probabilidad Teníamos que Bueno, probabilidades conjuntas ¿No? Con la probabilidad De que se dé esto Y esto Y esto Y esto Y esto Eso lo que provocaba Es que teníamos Tablas de probabilidades conjuntas Inmersas ¿No? Si imaginamos Que en un momento dado Teníamos 10 variables diferentes Cada una de ellas Podía tener 2 valores Verdad o falso Pues entonces Teníamos 2 elevado a 10 Que son 1024 Teníamos una tabla Con 1024 ¿No? El problema es que Incluso había combinaciones De esas Bueno, combinaciones De esas variables De valores De esas variables Que eran muy difíciles De obtener en el mundo real ¿Vale? Porque es lo que suele pasar Que luego las probabilidades Hay que obtener las del mundo real Y pues eran muy difíciles Entonces ¿Cuál fue el gran avance Que supuso la variable escena? Pues el gran avance Fue que lo que hicimos es Mira, lo vamos a centrar En parejas Por así decirlo De variables ¿No? O en un momento De una variable Pues le influyen Nada más que 2 o 3 variables De las 10 variables A una de ellas Nada más que le influye 2 o 3 Bueno, pues lo vamos a centrar En eso ¿No? Y vamos a calcular Cuáles son las probabilidades Condicionales Condicionales Por así lo digo Aquí Distribuciones de probabilidades Condicionales Locales O sea, locales Se refiere solamente A esas variables ¿No? Entonces, claro Eso simplifica mucho ¿De acuerdo? Porque en un momento dado A lo mejor Pues ver ¿Cuál es la probabilidad De que tenga fiebre Si tiene gripe Por así decirlo Es más fácil ¿No? De calcular Que si tenemos Que calcular la probabilidad Como digo De toda tabla De distribución Toda tabla De probabilidades Conjuntas ¿De acuerdo? Entonces eso Lo hace muy complejo Si es nuestro modelo ¿De acuerdo? Es el modelo Que nosotros En un momento dado Queremos calcular ¿Vale? En un momento dado Nosotros lo que vamos a preguntar Es ¿Cuál es la probabilidad Que ocurra esto 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 Y esto Y esto Bueno, pues lo que vamos a hacer Es en vez de hacer La numeración de todo Que es lo que hacíamos Hasta hace relativamente poco Era el método más Por así decirlo Más directo Creo que Que se nos ha ocurrido Bueno, pues como eso Era intratable Lo que vamos a hacer es Vamos a conseguir Las probabilidades Condicionales De cada De cada grupito Por así decirlo De variables Y en base a eso En base a como está diseñada En la red bayesiana Vamos a poder obtener Esa distribución Conjunta compleja ¿Vale? Entonces aquí lo he remarcado En rojo Espero que se vea bien Y es que la red bayesiana Son la forma más básica Y robusta Básica Y robusta De obtener un conocimiento De entornos inciertos Es decir De entornos en los que existe Incertidumbre ¿De acuerdo? O sea Para el tratamiento de incertidumbre A día de hoy Las redes bayesianas Pues son el método Como digo Más básico En el sentido de que Bueno, pues tampoco hay que hacer Muchos cálculos Ya lo vamos a ver Y es muy robusto Robusto en el sentido De que se ha demostrado Que a pesar de que son Una simplificación Que son un modelo Que simplifica mucho Recordar lo que he dicho Bueno, pues al principio Los modelos cometen errores Son todos erróneos Bueno, pues a pesar de ello Se ha demostrado Que tienen una gran potencia Y que al final resulta Que sostienen resultados muy buenos ¿No? Entonces por eso digo Que es robusto Entonces, sin más Vamos a ver Bueno, pues ahora un poco ya Vamos a entrar un poco En lo que son las características De las redes bayesianas Y, bueno, pues vamos a ver Que tiene una serie De propiedades Que lo hacen muy interesante ¿De acuerdo? Bien El uso de la probabilidad Dentro de la inteligencia artificial Tuvo un problema Que era el problema De intratabilidad Debido, pues a la explosión Bueno, pues Siempre exponencial Por así decirlo De ser un Un problema Que tenía unas complejidades Exponenciales ¿De acuerdo? Y entonces resulta Que por eso En principio Pues abandonó Es decir Realmente lo que tenemos Que obtener Son probabilidades conjuntas Y eso era imposible Hasta que apareció El concepto de independencia ¿De acuerdo? La independencia Permite simplificar Los modelos probabilísticos En definitiva Las redes bayesianas Aplicando lo que se llama La regla de la cadena Aquí he puesto La más sencilla Para recordarlo ¿De acuerdo? La regla de la cadena Lo que nos decía Era que, bueno Pues que en un momento dado La probabilidad De que se dé A Cuando se ha dado B ¿De acuerdo? Es lo mismo Que la probabilidad De que se dé A Cuando A y B son independientes Es decir Cuando A y B son independientes Pues da igual Que se haya dado B o no Porque recordar La probabilidad Era la misma ¿De acuerdo? Entonces cuando tenemos Una probabilidad conjunta A y B Bueno, pues la probabilidad conjunta A y B Recordar que era La probabilidad de A Cuando se ha dado B O la probabilidad de B Pero claro Si resulta que A y B Son independientes Entonces se puede simplificar Diciendo Que la probabilidad De que se dé A y B Es igual a la probabilidad De que se dé A O la probabilidad De que se dé B Por supuesto Esto aquí Bueno, parece un poco Demasiado obvio Pero Si tenemos aquí Muchísimas variables Pues simplifica mucho Los cálculos Y lo veremos ¿De acuerdo? Entonces La independencia Reduce drásticamente La complejidad ¿Vale? Tenemos complejidades exponenciales Y inmediatamente Pasan a ser Complejidades polinómicas Por lo que lo hace tratable ¿De acuerdo? Es una reducción Muy grande De tipo exponencial A polinómica Entonces La independencia Si no existiera independencia Entonces No se Las redes bayesinas No serían útiles ¿De acuerdo? No se pudieron utilizar La probabilidad No se puede utilizar Para tratar la incertidumbre En toda la inteligencia artificial Porque entonces Son cálculos Tan complejos Tan intratables Que no podemos utilizar Pero como existe la independencia Pues vamos a poder Tratarlo ¿De acuerdo? Bien La independencia simplifica Mucho las cosas Pero existe un problema El problema que existe Es que la independencia total Entre dos variables ¿De acuerdo? Es muy rara En el mundo real Es muy rara que se dé ¿De acuerdo? Siempre Hay algún tipo De relación O que sea de forma indirecta Entre ciertas variables ¿De acuerdo? Entonces Eso Bueno pues Si solamente aplicamos Lo que es la independencia Pues empezamos a Avaluar variables Y decimos ¿Esta variable es independiente De todas estas? No ¿No? Normalmente siempre hay alguna Que no Bueno Que influye ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que como digo La independencia total Es muy rara que se dé Pero Pero La independencia condicional Es bastante común ¿Vale? En el mundo real Es decir Si lo que hacemos Es que tenemos en cuenta Solamente un subconjunto De esas variables Pues resulta Que a lo mejor Una variable Con respecto a otra Dos o tres Si que es independiente A lo mejor Del resto no Pero de esas dos o tres Si Entonces Ahí es donde vamos Ahí Eso es lo que se descubrió No hace tantos años Y que dio un impulso Grandísimo Al enfoque probabilístico ¿De acuerdo? Y al uso A la aparición De las redes Bayesianas ¿De acuerdo? Para recordar La independencia condicional He puesto aquí Dos propiedades Para que las tengamos presentes A partir de ahora Cuando hablemos de redes Si A y C Son independientes Entonces la probabilidad De que se dé A Cuando se ha dado B y C ¿Vale? Es la probabilidad De que se dé A Cuando se ha dado B ¿Por qué? Porque si A y C Son independientes Entonces lo que podemos hacer Es simplificar Lo que teníamos antes ¿No? Pero ahora ya con dos variables En vez de solamente A y B Ahora tenemos A, B y C Entonces Esto lo que hace Es que en un momento dado Pues lo va a ir reduciendo ¿Vale? Entonces También tenemos Que si A y B Son independientes En este caso es A y B No A y C Sino A y B ¿Vale? Por la probabilidad Que se dé A y B Cuando se ha dado C Una tercera C ¿Vale? Es igual a la probabilidad De que se dé A Cuando se ha dado C Por la probabilidad De B cuando se ha dado C ¿Vale? En realidad tendríamos Que decir aquí A y B cuando se ha dado C Por la probabilidad De B cuando se ha dado C Pero como A y B Son independientes Entre sí Podemos eliminar Por así decirlo Una de ellas ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno pues que Aquí es Tener cuidado Aquí es la probabilidad De A cuando se ha dado B y C Y aquí es la probabilidad De A y B Cuando se ha dado C ¿De acuerdo? Pero en definitiva Aplicando estas dos Estas dos reglas ¿Vale? La independencia condicional No va a permitir Simplificar muchísimo Los cálculos Lo vamos a ver Si no en este vídeo En los vídeos siguientes ¿De acuerdo? Y como digo La independencia como tal Mucha acción se puede aplicar Pero independencia condicional Sí Entonces la independencia condicional Va a tener una importancia Grandísima Junto con la regla de la cadena Dentro de las reglas y cenas Así que ya sabéis Si no tenéis claro Repasar de nuevo los vídeos Ver la documentación Porque la tenéis que controlar Muy muy bien ¿De acuerdo? Y por ahí lo vamos a dejar aquí ¿De acuerdo? O sea, ya en los próximos vídeos Iremos avanzando poco a poco Hoy lo que me interesaba Sobre todo Era hacer una pequeña introducción A las radios bayesianas Hablar un poco sobre ellas Y sobre todo Empezar a ver Lo que es la independencia condicional Que es lo más importante ¿De acuerdo? En los próximos vídeos Pues ya iremos viendo Bueno, pues poco a poco Vamos a ver ejemplos De radios bayesianas Vamos a ver Cómo se trabaja con ellas Cómo se construyen Cómo en un momento dado Hacemos inferencias con ellas Etcétera, etcétera Y luego ya más adelante Lo que vamos a hacer Es empezar a utilizar Algoritmos ¿De acuerdo? Que se basan en redes bayesianas Para poder hacer Inferencias Por ejemplo Moderos ocultos de Marcó Etcétera, etcétera ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya sabéis Me gusta que participéis Y colaboréis Si cualquier duda Comentario Me he equivocado Lo que sea Lo dejáis en los comentarios ¿De acuerdo? Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dice a me gusta Que siempre anima Siempre ayuda Y recordad Suscribiros al canal ¿De acuerdo? Estoy publicando Tres vídeos a la semana Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles Y viernes Así podemos avanzar Pues lo máximo posible ¿De acuerdo? Estoy intentando hacer Los vídeos ya más cortos Porque ahora ya Como no estamos Un algoritmo En un momento dado No se puede dar En un solo vídeo Bueno, pues como no lo tenemos Que dar en varios vídeos Me interesa darlo en varios vídeos Vamos a hacer vídeos Bueno, pues algunos Se miran un poco más de tiempo Otros menos Pero voy a intentar hacer vídeos Más cortitos ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre Hasta pronto